En el programa tenemos evidencias de una, tenemos un video, de un diputado en las redes fuentes en una fiesta, a una manera abierta, que a él estaba solicitando la cantidad de decisiones mensuales para poder rellevar las decisiones de secundaria. En caso, bueno, como en este caso, en la sesión, no solamente se dedicó a despotizar en contra de él. Eso es lo que nos trae a Argentina, para que a través de los diputados escuchen la voz de los presionistas, que estamos diciendo, que no puede significar la inasistencia de los diputados de María Adelán y la CIA, porque además es una persona que no tiene la misma idea, que no puede significar con nosotros.